Mi nombre es Federico de los Santos, tenemos un proyecto junto con mi hermana que se llama CREA, que trata de puzles verticales, lo que tienen de particular o especial, la diferenciación es justamente esa, que los puzles una vez armados se puede disponer de ellos ya sea como un adorno más o interactuar con ellos como un juguete cualquiera porque se mantienen en posición vertical. Yo soy ingeniero tecnológico, me especialicé en la rama electrónica y me dediqué a eso mucho tiempo, pero siempre tuve inclinación por la manualidad y hacía esto como un hobby. Dentro de mi formación extracurricular, yo estudié serigrafía, estudié dibujo de caricaturas y hace tres años que voy a un taller de tallado en madera. Mi hermana es NERS, su formación en salud le permite trabajar en un instituto con niños autistas y también niños con pequeños retrasos mentales. Eso llevó a que encontramos un problema en cuanto a el tipo de actividades que los niños podían llegar a realizar. Y hablando con ella, se nos ocurrió la idea de poder hacer un tipo de juego con el cual ellos pudieran interactuar. Después de estar en ese punto, nos dimos cuenta que los puzles no solo atraían a los niños con los cuales ella trabajaba, sino que a los niños en general. Entonces empezamos a desarrollar otro tipo de puzles con más cortes y más complejos o más dificultades para adaptarlos a un rango de niños más amplio. Una cosa que hicimos con estos puzles es crear una línea de animales autóctonos, que además de los puzles tradicionales, nos permite darle mayor destaque a nuestra fauna. Y otra cosa que ofrecemos es que todos los puzles vienen con una acuarela, para que el niño mismo la personalice y le dé su toque y la sienta más propia. O sea, ponga su creatividad en el juguete, no solo en el armado. De acuerdo a las recomendaciones que nos hicieron en la primera etapa, hemos aumentado nuestra producción al doble. O sea, acortamos los tiempos a la mitad, lo que antes nos llevaba una hora, ahora nos lleva 30 minutos. Esto lo logramos mejorando los cortes en los puzles. Corregimos el diseño para que los cortes sean más rápidos, sin bajar el nivel de dificultad de los mismos. Y además, lo otro que hicimos, mejoramos la forma de trabajar en cuanto a que antes nosotros dibujábamos sobre la madera, lo cortábamos y lo lijábamos. Ahora, el proceso es que primero se hacen todos los dibujos, después se hacen todos los cortes y después se hacen todos los lijados. Respecto a las ventas de los puzles, lo hemos estado haciendo a través de internet, con páginas en Facebook, en Instagram, a través del boca a boca, eso ha sido mucho. Ferias, todas las ferias, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, expos departamentales, fiestas de la primavera, todo tipo de eventos. Y lo otro que estamos haciendo, estamos negociando con grandes distribuidoras, Office 2000, estamos tratativos con Mosca, y también con Selin, que es una plataforma de venta web, y Nido, que es otra plataforma, pero también tiene local comercial. Otro elemento que aporta a la validación, y lo quería destacar, fue una solicitud que nos hicieron de un par de puzles para la Intendencia de Salto, y oficio de regalo empresarial. Eran dos árboles de naranja que representaban a la ciudad, y fueron llevados a China por una comisión de empresarios de salto, para regalarlos en las embajadas uruguayas en China. Eso lo quería destacar, porque es, más allá de lo lúdico, es otro enfoque que puede llegar a tener este tipo de diseños. Gracias. 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 Gracias.